¡Música! Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia. Nos encontramos aquí con el Dr. Carl Zimmerer y Eric Zimmerer, que vienen de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania y de Harvard y de la Penn State University. Eric, vienen al Perú por razones complementarias. Pues Carl es profesor de la Universidad de Pensilvania y además es un geógrafo conocedor del Perú porque está aquí desde hace mucho tiempo. Bienvenido al programa Carl. Gracias. Gracias, a Modesto. Gracias. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás viniendo al Perú haciendo ese viaje de Estados Unidos para acá? Bueno, realmente hace 35 años que he estado viniendo al Perú para trabajar con mis colegas y realizar proyectos de estudios, de investigación y de implementación sobre la agrobiodiversidad y sus usos y su conservación en varias partes del país. ¿Y Eric, tú? ¿Hace poco? Sí, más poco, sí. Es mi segunda vez en Perú. A esa visita llegamos hace dos semanas y mi primera visita era como seis años pesados, pero sí, también mi papá y yo fuimos a Perú porque él hace estudios aquí, acá. Y tú estás iniciando tu carrera de ingeniero químico, mientras que tu padre es geógrafo. La ingeniería química pues tiene que ver mucho con, en este momento, con el procesamiento del agua para poder beber adecuadamente agua saludable. Tú has estado acá, entonces, en la Universidad de Ingeniería. ¿Qué cosa has visto allí? En la Uni vi al centro del procesamiento de agua que acá tienen y, sí. Entonces allí tienes, has conocido estudiantes, profesores. Sí. Y tu profesor en Estados Unidos es Julio Urbina, un conocido científico peruano que nos visita regularmente. ¿Qué curso te enseña en Estados Unidos? El doctor Julio Urbina enseña los cursos de ingeniería electrónica, ¿sí? Sí. Pues que yo no tomo cursos con él, pero él es amigo de mi papá y lo conocí bien. Y cómo conociste a Julio? Bueno, la verdad es que por varias razones yo he tenido la oportunidad de conocer a Julio y trabajar juntos y que estamos desarrollando un programa de intercambios entre nuestra universidad y las universidades del Perú, más que todo la Uni y la Universidad Católica. Entonces, con el Julio trabajamos juntos en desarrollar esta nueva coordinación entre nuestra universidad, Penn State University y las universidades peruanas. La Penn State es una universidad muy antigua, ¿no? Sí, es bastante antigua. Tiene como más que 150 años. Entonces, es bastante antigua y tiene muchas facultades como de ingeniería. En el caso mío es la Facultad de las Ciencias de la Tierra, como se llama, y es bastante buena la universidad nuestra. Ahora bien, estás hace 35 años viniendo a Perú de manera regular. y Eric estuvo también cuando tenía 13 años, o sea, hace unos 5 años más o menos, ¿no? Sí. ¿Ustedes han visto algún cambio en el Perú de 35 años? Por supuesto, muchos cambios, ¿no? Sí, bastante cambios. Seguramente, como conocemos, es un país bastante diferente, como era antes, recordando las primeras visitas de los años de la década 80, era otro país, ¿no? Que realmente fue la época después de Velasco y Bermúdez y estos gobiernos casi ya antiguos, pero otras formas de pensar y de trabajar, han hecho muchos cambios durante estas décadas y cambios bastante interesantes en casi todos los campos, incluyendo la ciencia, por supuesto, pero también en la parte social y medioambiental, han estado también bastantes cambios durante estas últimas décadas. En los años 80, cuando tú viniste, me acuerdo también, por supuesto, estamos por la misma edad, ¿no? Creo que sí. La palabra ciencia en el Perú era muy poco conocida, ¿no? Es la verdad. Ciencia era una cosa rara. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros tenemos este encuentro científico internacional desde el año 1993, y me acuerdo que los periodistas, cuando se le hablaba de ciencia, ellos pensaban que ciencia, un científico era un tipo que sabía de todo sobre terremotos, medicina, astronomía, pero ahora ya eso está cambiando. En Estados Unidos, en cambio, sí hay una tradición de periodismo científico, ¿no? Sí, es la verdad que la comunicación, el periodismo científico, la comunicación científica, este es un campo especializado y que tiene su trayectoria y sus tradiciones actuales de especializar en las medias de comunicación, que tienen bastante que ver con la ciencia y cómo comunicarlo, cómo intercambiar ideas científicas en una forma que es más accesible al público, y donde el público puede apreciar entonces las ideas y los avances científicos en formas que son accesibles y discutibles a una pública interesada en la ciencia. Ahora, Barack Obama, hace un par de años decía que Estados Unidos necesita 300.000 científicos e ingenieros para mantener el ritmo de crecimiento tecnológico. Estoy de acuerdo, ¿no? Que hay una necesidad, una demanda por estos campos que es bastante fuerte ahora, y no solamente en los Estados Unidos, ¿no? Que creo que es casi en todos los países que nos enfrentamos a desafíos bastante fuertes que requieren especialidades científicas y técnicas más que, bastante más que antes, y por los mismos avances tecnológicos de nuestros países y nuestras sociedades hay una necesidad bastante fuerte por la ciencia. Pero también me he enterado que la juventud norteamericana no está muy apegada, cada vez se separa más de la ciencia. Esto, Eric, ¿tú sientes que tus amigos, la de tu generación, de tu barrio, donde tú vives, de tu ciudad, los jóvenes se separan un poco de esa vocación científica y se van por otros temas? Ah, pues claro, para mí, parece, me interesa la ingeniería y la química, las matemáticas, pero pienso que en general son estudios más duros que... si quieres estudiar la empresa o... Business, ¿no? Sí, business. Sí, puede ganar el mismo o más dinero y es un estudio más fácil. O sea, bien dicho. Es la ley del mínimo esfuerzo. Menos esfuerzo, más pago. Bueno, sí, yo me quedé sorprendido cuando visité, bueno, varias universidades norteamericanas. En el año 1988 me encontré en Berkeley y mi profesor de física nuclear fue nombrado presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que fue para mí una oportunidad de regresar. Pero antes de ello, y después también he visitado universidades norteamericanas, una de ellas, por ejemplo, Colombia, pues fui al departamento de física, un edificio antiguo, en un corredor con muchos premios Nobel, pero viejo el edificio, la biblioteca antigua. Y ahí nomás, a 50 metros, está el MBA, súper moderno, la biblioteca elegantísima. Incluso había mejores libros de física en esta MBA School que en la de física. Sí, qué ironía, ¿no? Eso es algo raro o está sucediendo en Estados Unidos? No creo que es tan, no es 100% generalizado, ¿no? Creo que hay bastante interés y inversiones en la ciencia actual, inversiones actuales en programas de ciencia. No es completamente un dominio de las otras escuelas, como están diciendo ustedes. Que claro, que tienen una presencia bastante notable. Y mientras que creo que también hay jóvenes como el Eric y sus colegas, que están, es una nueva generación de interés en la ciencia y ellos realmente son el futuro de la ciencia norteamericana. Muy bien, y también en esto de la difusión, Eric, pues he visto en la televisión norteamericana que hay incluso actores de cine que hablan de ciencia, ¿no? Sí, en la universidad o qué. En la televisión he visto este actor de color, ¿cómo se llama? Que habla sobre el origen del universo. Oh, sí, pienso que sé, conozco de qué habla usted, pero... ¿Y en tu universidad hay también grandes comunicadores de ciencia? Sí, pero pienso que de verdad, en verdad, no es bastante interesante y cómo parece en las películas cuando los actores hablan, sí. Me contabas antes que a ti te sorprende el cálculo, el concepto de límite, ya difícil, ¿no? Sí, muy duro, sí. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos conversando con el profesor Carl Zimmerer y Eric Zimmerer, que vienen de Estados Unidos y están aquí de visita por el Perú. Son amigos de nuestro gran colega Julio Urbina, de la Universidad de Pensilvania. Y es interesante conversar con Carl, porque Carl es un antiguo visitante de Perú y ha visto, por supuesto, cambios importantes. Ahora bien, tu tema, la geografía. Acá en Perú tenemos pues a varios notables geógrafos. Nosotros tenemos a Nicole Bernick, que tú la conoces. Sí, sí. Muy interesada en el tema del agua, ¿no? Sí, es verdad. Y tú estás yendo a la selva, a los Andes. En lo que respecta al agua, desafortunadamente he podido ver que no hay un procesamiento adecuado. La gente toma agua no tan limpia, ¿no? Sí, sí, bueno, es la verdad, ¿no? Que son desafíos bastante notables en el caso del recurso del agua y los recursos hídricos. Y bueno, claro que en el proyecto nuestro actual, que estoy acá en Perú para empezar en nuestro nuevo proyecto, por los lugares de Huánaco, estamos enfocando sobre el uso de los recursos y el agua, pero también la biodiversidad. ¿La biodiversidad? Sí, y cómo vincula con la seguridad alimentaria. Entonces, en estos proyectos actuales es de enfocarnos sobre el cambio climático, agua, biodiversidad y toda la parte humana de salud, de nutrición y de diversidad diética. Entonces, estamos enfocados realmente sobre las interrelaciones entre la naturaleza, el agua, la biodiversidad y el uso humano en cuanto a las necesidades y el estado, pues, la salud de las personas que viven en el país. Y ahora en este proyecto ya basado en Huánaco, está basado en varias partes del departamento de Huánaco, yendo a la selva y también a la sierra. La biodiversidad, se dice que el Perú es megadiverso, viene de Estados Unidos, allá también es megadiverso, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo, qué comparación podrías hacer? Como lo veo yo, es que claro que hay bastante diversidad en estos países, aunque los países más megadiversos realmente son los del trópico y de las montañas tropicales, como tiene el Perú, como tiene Colombia, como tiene países africanos y asiáticos. Estos son los países más concentrados en los grados de biodiversidad. Y acá en el Perú es bien notable la biodiversidad general y también adentro de los cultivos, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto estamos enfocados en la biodiversidad de la papa, de los maíces, de la racacha, de todos estos cultivos y cómo se vincula esta biodiversidad con la alimentación de las personas que viven allá. Porque a veces pueden aprovechar la biodiversidad para tener nutrición mejor, pero hay otras veces cuando hay una muy lamentable desconexión entre las mismas personas que hacen cultivar la biodiversidad, pero han entrado a consumir más productos muy simplificados y con bastante menos nutrientes, ¿no? Entonces, es cuestión de ver cómo podemos impulsar una conexión más fuerte entre las personas que cultivan la agrobiodiversidad para que puedan ser los mismos que lo consumen y aprovechen los nutrientes que tienen esta agrobiodiversidad. Claro, porque efectivamente la cultura es muy importante. Sí, es. Veo que hay pueblos, debido a la propaganda, al método de mercadeo, pues en lugar de consumir quinoa, que es nutritiva, consumen fideos. Sí, eso sí. Sí, tiene bastante razón, ¿no? Hay un gran problema de la simplificación de las dietas, es poner más énfasis cada vez sobre fideos, sobre azúcar, sobre productos bastante simplificados y muy bajo en nutrientes altos, mientras que son altos, niveles altos de azúcar, de componentes procesadas. Y los gaseosos, las aguas de guaseos. Es increíble, ¿no? Cómo ha crecido el consumo de gaseosos. Y eso más bien es dañino. Es dañino, es bastante dañino, que no favorezca a las mismas personas que mientras tanto están cultivando. Y además cuesta. Cuesta, es un gasto notable. Bueno, Eric, tú has estado en una comunidad campesina peruana, en las alturas de Guaraz, y supongo que te ha sorprendido la manera como viven, lo que comen, diferente a Estados Unidos. ¿Te acuerdas qué cosas has comido y que te llamó la atención? Ah, pues el cuy, es una gran diferencia, pero también me gusta el cuy, he probado para la primera vez hace una semana y es muy sobrosa. Y aparentemente dicen que tiene poco colesterol, ¿no? Sí, no, tiene un carne bastante saludable. Sí, saludable. Pero también quinoa, ¿has comido quinoa? Sí, sí, y también en los Estados Unidos. Y hay, ¿no es cierto? Sí, sí, pero pienso que en eso mi familia es un poco raro. Ah, sí. No es muy común. Muy peruana, muy peruana. Sí, sí. Bueno, eso es una influencia importante, un peruano, un norteamericano que viene a Perú y, claro, se encariña y en su familia hay también algo de peruano, ¿no? Sí, eso es bastante verdad. Tú sabes que yo soy de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una comunidad indígena muy, muy alta. Y un día llego y encuentro una chica totalmente diferente físicamente, parecía una actriz de Hollywood. Wow. Y dice, ¿qué es esto? Converso y me dice, bueno, yo voy a vivir acá dos años, dos años. ¿Dónde vienes? Vengo de la Universidad de Manhattan. Wow. De Manhattan aquí, yo mismo tengo mucho frío. ¿Y por qué vienes? Bueno, soy hija de un físico nuclear, un colega mío, Dr. Mott, Dr. Mott, que es de la Departamento de Energía de Estados Unidos, dedicado a combustible nuclear. Pero ella venía porque su papá la había recomendado y venía por el Cuerpo de Paz. Ah, ya. O sea, que hay norteamericanos especiales que escogen lugares. Alejados. Bueno, bueno, y entonces también tenemos una riqueza que es la fibra de alpaca, la fibra de, ¿no? Sí, sí. Eso abriga bastante. Sí. Pero, como tú decías, hay una especie de derivación y comienzan a usar material sintético que no abriga y más bien se enferman, ¿no? Sí. Esa es la ironía que los mismos productores tradicionales ya no tienen tanto acceso a los mismos productos tradicionales que ya son... Son muy caros. Sí, son caros y son productos de lujo para ellos mismos que ya casi no tienen acceso a sus propios productos. Es un problema realmente que tenemos que pensar cómo se puede reconectar más los productores con sus mismas tradiciones que sigan apreciando estas tradiciones, pero por razones socioeconómicas y de otras razones ya no tienen el mismo acceso a ciertos productos que tenían antes. Muy bien. Y Eric, tú, joven, como eres abierto de espíritu, ¿cómo ves a tus compañeros de edad, digamos, acá en Perú, los estudiantes de la UNI, los ves muy diferentes de los norteamericanos? Ah, no. I mean, pienso que son muy amables, primero, todos los estudiantes que conocí en esa visita, pero de verdad son jóvenes y son estudiantes. Somos todos en los Estados Unidos y acá. Es que no me da cuenta de una gran diferencia. Bueno, amigos, ha sido una conversación muy interesante con Carl y Eric Zimmerer, que vienen de Estados Unidos y que nos muestran cómo un norteamericano, un extranjero, digamos, que viene del Perú, se encariña y ve, pues, lo que normalmente nosotros repetimos en este programa, que estamos en un país que de alguna manera ignoramos o queremos ignorar o nos hacen ignorar el valor de nuestros productos naturales, la biodiversidad, la manera de vestir, la brigada, con lana, etcétera. Todo eso estamos cambiando y nos cuesta muy caro, tanto para nuestra salud y también para la economía. Gracias, Carl. Gracias, Eric. ¿Algunas palabras? Sí, una palabra es de agradecerles por la oportunidad. Ha sido un gran gusto estar acá en el programa, que realmente para mí y tanto creo que para Eric ha sido un placer tener la oportunidad de presentar un poco y intercambiar con ustedes. Gracias. ¿Y qué le dirías a la juventud peruana, Eric? Digo hola y gracias para todos los estudiantes que conocí y estaban muy amables. Gracias, amigos. Entonces, con nosotros hasta un próximo Encuentro con la Ciencia. Gracias.